Porque se cayó, Santa Claus se cayó De trineo, cabrón Levanta el pinche trineo Ya, ya estuvo El Rodolfo ya está se lejó Pinche Rodolfo Que Rodolfo ya me tocó Ando más No sé Ni Rodolfo Y una más Oye cabrón, el que se las toma soy yo No, no, cabrón No, guda Efectivamente, hemos visto un caso de osmosis Esta la vamos a subir a la mira, güey